Hola, bienvenidos a Chef Fitness. Mi nombre es Lupita Rodríguez. Como siempre les digo, para llevar un estilo de vida saludable no tienes que gastar mucho dinero. Así que hoy les enseño a hacer unas gomitas sin azúcar deliciosas y picositas. Pueden invitar a los niños a preparar esta receta porque es muy fácil de hacer. Antes de comenzar no olviden suscribirse si aún no lo han hecho y recuerden que si hacen alguna de mis recetas pueden tomar una foto y mandármela a mis redes sociales. Ahora sí, vamos a comenzar. Los ingredientes que necesitamos para nuestras gomitas son dos cajas de gelatina sin azúcar. En esta ocasión elegí sabor limón y fresa, pero tú puedes ocupar los sabores de tu preferencia. También ocupamos dos sobrecitos de grenetina natural, cada sobre son 7 gramos. Y dos tazas de agua caliente, una taza para cada sabor. El procedimiento es muy sencillo. En unos platitos vamos a colocar nuestra taza de agua caliente, agregamos nuestra grenetina y vamos a agregar los sobres de gelatina. Una vez que agregamos la gelatina y la grenetina al agua caliente, con la ayuda de una cuchara o de un batidor globo vamos a mezclar todo esto para que se disuelva y no tenga grumos. Si llegan a notar que el agua se está enfriando y que la gelatina se está cuajando, no se preocupen, pueden volver a meter nuestra preparación al horno de microondas unos 30-40 segundos y se va a volver a calentar. Esto nos va a ayudar a que se funda muy bien la gelatina y la grenetina. Una vez que la tenemos así, como pueden ver en el video y no tiene grumos, vamos a comenzar a formar nuestras gomitas. Yo compré este molde en Shane, que tiene forma de ositos. No es necesario que tengan un molde especial, pueden incluso agregar la mezcla a un refractario y después cortarla y tener unas gomitas en forma de cubos. Pero yo ya tenía este, así que lo quise ocupar. Vamos llenando cada hoyito del molde hasta terminar con toda nuestra mezcla. De esta preparación salen muchísimas gomitas. Yo hice este molde como unas 7 u 8 veces hasta que se acabara toda la gelatina. Pero como les decía, con esta receta pueden invitar a los niños a que les ayuden a prepararla. Entonces estos moldes los pueden conseguir en Mercado Libre, en Amazon, hay de muchas figuras. Y pues los niños se van a pasar un rato agradable preparando sus gomitas. Las llevamos a refrigerar por unos 20 o 25 minutos y cuando salgan las tocamos para ver si están firmes. Y ya podemos desmoldarlas. Vean, es muy fácil, quedan muy firmes. Y pues con esta figura quedan muy bonitas. Pero como les decía, en esta ocasión vamos a hacer unas gomitas picocitas. Porque no sé si lo han notado, pero últimamente en México todo lleva gomitas con chilito. Las papas, las botanas, todo, todo, todo tiene que llevar gomitas y chilito. Incluso hasta las bebidas. Entonces aquí tenemos chamoy sin azúcar. Agregamos 2 cucharaditas de chile en polvo. Estas cantidades son opcionales, depende de qué tanto les guste el picante. Mezclamos muy bien el chamoy y el chile en polvo. Y vamos a agregar aquí nuestras gomitas. Y les tengo que contar algo. Hoy cumplimos 4 años aquí en YouTube. Entonces este video es muy especial porque es para festejar este cuarto aniversario. Todavía me acuerdo cuando empecé a publicar videos. Hay algunos que me dan pena porque pues me daba mucha pena hablar. No hablaba tan rápido. Incluso no salía yo en los videos. Así que me da gusto que sigan aquí conmigo. Que les guste mi contenido. Y pues sigan compartiendo este estilo de vida saludable conmigo. Gracias por estar aquí. Y bueno, para acompañar las gomitas yo decidí cortar unas rebanadas de pepino. Ponerle las gomitas encima y vean qué delicia. Como ven esta es una receta muy fácil de hacer. Y pueden acompañarla con lo que prefieran. Así como una botana. O pueden comerlas así solitas. Espero que les haya gustado y se animen a prepararlas. Y los espero en un próximo video. No olviden darle like y suscribirse. Bye. Como ven, esta es una receta muy fácil de hacer. ¡Odi! 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 ¡Odi!